¡Suscríbete al canal! 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 www.marktotti.com.ar Precios accesibles y todas las formas de pago Y envíos a todo el país ¿Te encanta escuchar a tu banda favorita? Te va a encantar más leer sus noticias ahora La era del rock show Miramar, uniendo lazos entre hermanos Llega a Reciclando Rock La revista de rock and roll por excelencia del Río de la Plata Música, noticias, comentarios, entrevistas exclusivas Literatura, humor, cuentos de terror, pósters centrales Para, ¿qué más van a poner? Todos los meses ahora podés enterarte de todo lo que pasa Y de todo lo que va a pasar en la movida No te pierdas Reciclando Rock Black Ned Music Estudio de grabación, sala de ensayo y sala de streaming Un lugar para músicos hecho por músicos En La Plata, ya sabes, hay un lugar para tu música Buscanos en redes sociales como Black Ned Music Sebastián Buenjoru Carbarchi A través de la era del rock show Miramar te presentan El mejor concert bar de toda la costa atlántica Allí en Avenida Juan B. Justo 620 Te encontrás con A.B. Road Tragos picadas, amplia capacidad Con todos los protocolos de sanidad Y excelente música Hacé tu reserva vía WhatsApp A través del 223-560-4000 Seguinos en Facebook A.B. Road M.D.Q Seguinos en Instagram A.B. Road M.D.P O en nuestra página web A.B. Road M.D.P Porque tenés que verte de la misma manera que sentís la vida Es que te recomendamos al mejor estilista de la República Argentina En Avenida 40, 1233 Miramar Encontrás el Estudio Matías Los mejores cortes Los mejores peinados Los mejores colores Y muchísimo más Para toda la familia ¿Querés usar las mejores remeras de rock? Esas que vos ves que Seba usa en todos sus vivos Busca Leon Rock Remeras y Accesorios Avellaneda 2727 Pedidos al WhatsApp 11-6233-3266 11-6233-3263 Teléfono 4611-0030 En Facebook Leon Rock Remeras En Instagram Arroba Leon Rock Guión bajo remeras Y un excelente y completísimo catálogo web www.orleonrock.com.ar School Factory School Factory joyas Tenemos joyas de diseño exclusivo para vos en acero y en plata Rocker bike Tattoo classic steel Anillos Viges Pulseras Cadenas Y muchísimo más Más que un estilo rompiendo con todos los estilos Comunicate con nosotros Vía telefónica Vía telefónica, Whatsapp O ahora que está de moda Telegram 6886-0505 Correo electrónico School Factory joyas Arroba gmail.com Instagram Arroba School Factory Y un bajo joyas Leo Tatum Yamar Es la casa de tatuajes con más de 25 años Ejerciendo el milenario arte de tatuar Trabajando con materiales descartables Body piercing Cover up Solicita turno al 2291-466-334 2291-466-334 Visitanos en la calle 21 Número 1050 Local 4 Galería Central Y seguinos en Facebook Leo Tatum y Amar O por Instagram Arroba Leo Tatum y Amar Para enterarte de todas nuestras novedades ¿Vas a grabar tu CD o el de tu banda? Hacelo a nivel súper profesional Contamos con lo último en tecnología de grabación Arreglos Producción ejecutiva y artística Dirección musical Estudio Love Zone De Pachi Marín Producciones Comunicate por teléfono 1-555-06-0561 1555-06-0561 Conductor de la era del rock show Usa accesorios de Steel Rock Buenos Aires, Palermo Anillos, pulseras, collares Los accesorios de los rockeros De verdad Los encontrarás ahí Ya disponible la era del rock El nuevo single de Amir Nah Disponible en Spotify, iHeart Reggae, Pandora Y su piedra musical favorita La era del rock El rock Te espera en An, rockería Remeras, muñequeras Cintos, gran merchandising de bandas Pincel, corcetería e iluminaria femenina Encontranos en Casio 56 Entre 11 y 12 O en Facebook Como An, rockería An, rockería Deja de dar vueltas Y ponele rock a tu cuerpo Entrenas, haces deportes En FN Suplementos Encontrás soluciones a medida Para fortificar tu cuerpo Premesclas vitamínicas Fortificación Fibras y antioxidantes Nutrición deportiva y clínica Suplementos nacionales e importados Indumentaria y accesorios Comunicate 011 40 51 80 83 011 40 51 80 83 O personalmente en Avenida Independencia 1621, local 112 Don Bosco, Mar del Plata Buenos Aires, Argentina Temporada 1, capítulo 1 Corre en 2021 Crisis económica Guerras en el mundo Pandemia mundial y crisis sanitaria Es la tierra número 7 Donde una de nuestras versiones De nuestro conductor estrella El señor Sebastián Gexor El Barzi Te trae un programa Enteramente dedicado A los fanáticos del cómics Hijos de Kripton y Gotham Y por si fuera poco Juan Torres De Vinencia Como columnista invitado al programa Es una bomba carajo Escúchalo Martes y jueves De 18 a 20 horas Por Activa FM 91.9 O seguilos en todas sus redes sociales Seguimos en la era del rock, señores Pasado a la publicidad Muchas gracias a todos los mensajes Che, la verdad que uno se siente muy contento Y muy complacido que tanta gente Tire tanta buena, pará que estoy ahí Tire tanta buena vibra Estamos transmitiendo en vivo y en directo Por www.activamiramar.com.ar Y obviamente a través de nuestro YouTube oficial Que ahí estoy mirando Es la era del rock show Miramar Obviamente del Facebook Live Que es la era del rock show Miramar Y obviamente del mío personal Que es Sebastián Barzi Señores, hoy arrancamos de la siguiente manera Corría el año 1982-83 Power Station John Francis Bon Jovi Todavía no conocido como el gran músico Y cantante de la gran banda Que hace 40 años que sigue Rompiendo los rankings internacionales Lanzaba un sencillo Un sencillo que se presentó En un programa de radio Hasta lejos de hace tiempo Un sencillo que daría mucho que hablar Un sencillo que sería una canción Que rompería todos los estandartes De lo que había hoy en día En los Estados Unidos Suena Bon Jovi, primera vez Año 1983 Y esto es Runaway Y esto es Runaway Y esto es Runaway Y esto es Runaway 3 Hempti que pasar Un motorcycle B7 Nosentería Y esto es Runaway Tological 15 Maldonés ¡Gracias! 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 Y así arrancamos, señores, con un vinilo del año 1983 de Mercury Records, en ese momento, antes, no, miento, The Polygram, después se vuelve Mercury, y tremenda, tremenda versión en vivo, en un programa de televisión, tremendo lo que suena Bon Jovi allá en el año 83, que venía rompiendo récords, se une a la gira de Keys y se van a tocar a Tokio, y en Tokio lanzan este tema, del primer disco, que se llama Nada más y nada menos que Bon Jovi, y el tema se llama Chido Not Me, ella no me conoce, y sonaba así. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 poquito de música si me preguntan de dónde están sacadas estas versiones estas versiones son las grabaciones mías de cinta abierta que están ripiadas y pasadas a un formato digital pero esto es cinta abierta por eso suena así pero increíble como me gusta esto vamos al 7800 fahrenheit año 84 85 se presentaba con un temazo había dos cortes importantes uno era tokyo road el otro in the art of love y el otro era silent night escuchan esto porque se vuelven locos silent night noche silenciosa suena bon jovi en la era del rock de domingo en mi cumpleaños 43 no 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 y 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 seguimos viajando en el viaje en el delorean viste por decirlo de alguna manera yo soy fanático de volver al futuro superman dc marvel hay un poco de fanatismo de un montón pero obviamente el kryptoniano ahí arriba escuchamos a bon jovi haciendo nada más y nada menos que este temazo dentro y fuera del amor y ahora nos vamos a Tokio damos una esto en vivo Tokio Niagara Falls y esto es una versión espectacular de camino a Tokio y 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 Oh, baby, you killed her Shakula, and you're up to me Shakula, Shakula Let's go It's fine, it's more to sell Promise can't help you, you couldn't leave you there Just enough to hold on free Passing into prison, you can't wait for me Oh, you're loyal to God Say, oh, there's nowhere to run No one can save me Don't eat your time Strap through the heart And you're too bad Yes, you need love, oh, baby Play my part, let you play out And you need love, oh, baby And you need love Oh, you need love You break your smile on your lips Loving hands on your blanket Tips, the school boys ring You're so sad If words kiss, your words kiss goodbye Oh, you're loving God Oh, there's nowhere to run No one can save me Yeah, you did not Don't trust me, I know I'm too late But you need love, oh, baby Play my part, let you play your game If you need love, oh, baby Give me love All right, it's your turn Strap through the heart And you're too bad Come on Come on But play my part You play your game Strap through the heart And you're too bad You give love And you need love And you need love Play my part But you play your game You give love And you need love Oh, 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 oh Y seguimos en el especial de One Show y en mi cumpleaños 43 Y esto es una versión inédita Graba en Japón, perdón, en Australia Allá por el año 89, 87 Y esto es Never Say Goodbye Escucha qué versión porque rompe todo Si, hao He's I said in the smoking room Good night's a fight to end I pass my time with strangers But a bottle's my only friend Remember when we used to park On both the streets out in the top Remember when we lost the keys You don't smoke a night on my backseat Remember how he used to talk That person out would break their hearts Together, forever Never say goodbye Never say goodbye Cause you and me are my old friends Hoping it will never end Say goodbye Never say goodbye All alone we gotta try All alone to never say goodbye Remember days of skipping school Racing cars and vehicles With a six pack and a radio Who didn't need no place to go We'll never ride the prom that night When you and me had an awful fight For the band that played some Jimmy Barnes song And we'll do it my arms so strong We're dead so close We're dead so close We're dead so slow I swore I'd never let you go Together Forever 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 Never say goodbye Never say goodbye Never say goodbye You and me are my old friends Hoping it will never end Say goodbye Never say goodbye Never say goodbye Yeah, 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 yeah Holding on we gotta try Holding on we gotta try To never say goodbye To never say goodbye When you and me are my old friends Remember when we used to talk Us twice To never say goodbye We're dead so cold Forever Forever Never say goodbye To never say goodbye You and me are my old friends You and me are my old friends Hope and you would never end And we will never say goodbye ¡Gracias! ¡Gracias! Haciendo esta tremenda versión de Never Say Goodbye Pero también había temas un poquito más arriba ¡Salvaje! Porque los muchachos de New Jersey son salvajes en las calles ¡Wild in the street! ¡Gracias!